Oye, vos. Oye, ven acá a ver si puedes quitarme la caja de encima. Vamos, vos, no puedo. Vos, no puedo hacerlo sin ti. Necesito tu ayuda. No puedo. No puedo ayudar a nadie. Claro que sí, vos. Puedes sacarme de aquí. Luego te quito el cohete y nos escapamos a la casa de Andy. Casa de Andy, casa de Sid. ¿Cuál es la diferencia? No, vos. Fue una la caída. Me estás pensando bien. Sí, Woody. Por primera vez pienso con claridad. Tenía razón en todo. No soy un guardián del espacio. Soy un juguete insignificante. Hecho un taiguan. Oye, no, espera. Ser juguete es mucho mejor que ser un guardián del espacio. Sí, claro. Sí, es en serio. Mira, en esa casa hay un niño que cree que eres lo máximo. Y no es porque eres un guardián del espacio, sino porque eres un juguete. Eres un juguete. ¿Y Andy para qué me querría a mí? ¿Por qué te querría a mí a ti? Mírate. Eres un Boss Lightyear. Cualquier juguete daría lo que fuera para ser tú. ¡Tienes alas! ¡Brillas en la oscuridad! ¡Hablas! Tu casco hace esa... Esa... ¡Gracias! ¡Gracias!